Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSER Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos del potente despliegue aéreo de la Fuerza Aérea de Chile en la gran parada militar en honor a las glorias del ejército año 2023. Espero que les guste. El día de ayer, martes 19 de septiembre, la Fuerza Aérea de Chile participó como es tradicional de la parada militar que se realiza en la elipse del parque Higgins. En esta oportunidad, gracias a la gentileza de la Fuerza Aérea de Chile, este canal tuvo la oportunidad de poder presenciar el despliegue de las aeronaves desde la base aérea de Pudahueli, dependiente de la segunda brigada aérea desde donde salieron gran parte de las aeronaves que participaron en el desfile. Desde esa base, despegaron tres aeronaves Northrop F-5 EF Tigre III, dos monoplazas y un grupo de aviación número 12 de la cuarta brigada aérea, además de cuatro F-16 AM-BM-MLU del grupo de aviación número 7 dependiente de la quinta brigada aérea con base en Antofagasta, cuatro F-16 CD Block 50 del grupo de aviación número 3 dependiente de la primera brigada aérea con base en Iquique, además de los dueños de casa, los helicópteros del grupo de aviación número 9 representados por un UH-60L, dos MH-60M Black Hawk, además de tres UH-1H. Finalmente, el grupo de aviación número 10 estuvo representado por el E-3D Sentry matrícula FACH-905, un KC-135R matrícula FACH-982 y finalmente dos Gulfstream cuartos. Igualmente hay que mencionar que desde la base aérea del bosque fueron desplegados como es tradicional una bandada de aviones de instrucción básica en ART-35 Villan de la escuela de aviación y la escuadrilla de alta acrobacia halcones con sus aeronaves GB-1 Gamebird. Dentro de las novedades que podemos mencionar de lo que presenciamos en la base aérea de Budahuel, podemos decir que dos de los F-16 AM salieron con misiles de mediano alcance AIM-120 C-7 AMRAM de entrenamiento, lo que les dio un toque especial para su paso en el desfile. Por otro lado también como mencionamos se vio totalmente operativo al UH-60L matrícula H-02, el que hace bastante tiempo no se le veía volar, lo que es una gran noticia tomando en cuenta que como sabemos los MH-60M Black Hawk son solo 6 unidades. Igualmente como dato anecdótico el KC-135R matrícula FACH 982 iba con carga y personal, los que después del desfile tomaron rumbo a la ciudad de Antofagasta en conjunto con los F-16 AM-BM-MLU, los que no retornaron por ende a la base aérea de Budahuel. En esta oportunidad, como mencionamos amigos, estuvimos in situ viendo el despliegue de las aeronaves, cuyas imágenes son las que están viendo en este video. Realmente fue un deleite para la vista para este amante de la aviación, siendo una fiel muestra del poderío aéreo nacional, el que siempre está al servicio del país donde se le requiere. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a la Fuerza Aérea de Chile por habernos brindado esta oportunidad. En los próximos días iré compartiendo más material, porque fue bastante el que pude captar y tarda bastante tiempo poder procesarlo. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el material desplegado por la FACH desde Budahuel para el desfile en honor a las glorias del Ejército de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera.